Música Sanora es un hombre, le gustaba apostar Un día bebió mucho, apuesto a su hogar Apostó su dinero, apostó su casa Que sería capaz de beberse todo el bosque y del mar Otro ciudadano le afectó la apuesta Ya no iba borracho, no se daba cuenta Cuando descubrió lo que se había metido Fue a pedir consejo a su mejor amigo Música Chano, chano, es que siempre estás borracho Cada vida te me mandrabo sin problemas Vas buscando Música Simón que sí se llama mal amigo Le dijo no te apures, yo estaré contigo Tú es el enemigo, haré por ti Pero si sigues así, no tendrás donde ir Música Llegó la hora de realizarlo apostando Toda la barra del bar se había abercado El competido confiado Las melodías Y se estaba frotando Música Chano, chano, es que siempre estás borracho Yo la vida te daba el trago Sin problemas vas buscando Música 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 Música